Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en esta cuarta parte de nuestro esculpido de un rostro, bueno de un cuerpo en realidad, de un cuerpo humano, vamos a... Claro, está que... Ah, claro, ahí. Vamos a continuar con nuestro rostro. Espero yo poder dar fin a nuestro rostro en estos momentos, pues está así. Y hay mucho que hacer todavía, por supuesto. No crea usted que es así nada más la cuestión. Pero bueno, a lo que vamos. Vamos a irnos de nuevo al modo de esculpido, vamos a ver si está la topología dinámica activada y nuestra simetría está sobre el eje X, que es precisamente lo que queremos. Vamos a hacer algo, y es que los ojos están demasiado separados. Usualmente, casi, prácticamente como regla general, los ojos van a tener una separación en nuestro rostro de aproximadamente el tamaño de un ojo. Es decir, un ojo va a estar separado en la misma distancia que tiene, o la misma medida que tiene nuestro ojo. Esa es más o menos la separación que hay entre uno y otro ojo. ¿De acuerdo? Así que, pues, más o menos por ahí. ¿Sí? Con nuestra brocha Grab, con esta que tenemos acá, pues vamos a hacer los ajustes necesarios. Y, por supuesto, vamos a ir engrosando luego la nariz porque nos quedó como que demasiado delgadita. Así que, para evitar que se vea como que rarito. Ya de por sí tiene una cara... Tiene una cara triste, ¿cierto? Pero es algo totalmente normal, vamos. Algunos tienen cara triste, otros no. Ahora, ¿qué podemos hacer para remediar esto un poco? Pues bueno, si a usted no le gusta que tenga una cara triste, con esta misma brocha, con el Grab, no tan cerca, no tan cerca, podemos hacer... Vamos a hacer un poco más grande. Llevar los ojos hacia arriba. Vea. Vea cómo cambia la expresión de la cara cuando hacemos los ojos hacia arriba. ¿Qué le parece? Cambio radical, ¿no? Vamos, radical no, pues, pero que se nota. Bien, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Y que, por último, a mí no me molestaba con ojos tristes. ¿Qué nos va faltando? Pues muy poco, vea, dentro de la parte del rostro. Nos falta muy, muy poco. Sin embargo, vamos a afinar un par de detalles. Si usted ha bajado el archivo .blend, si usted no sabe dónde lo puede bajar, pues, yo le cuento. Lo puede bajar desde mi blog Diseño Libre. Esto es a Guatemala 2. Ese 2 es en números. Blogspot.com. Ahí va a encontrar usted un blog de descarga, un blog, un enlace, un link de descarga para que pueda bajar este, bueno, estos archivos .blend que vamos haciendo cada semana para que usted lo pueda modificar a su antojo, para que pueda hacer con él lo que quiera. Ahora, vamos. Ahora, le decía. Si usted ya bajó ese archivo .blend, se habrá dado cuenta de la diferencia en el peso del archivo. Habíamos estado manejando no más de 2 megas, creo yo. Y ya la semana pasada, si usted se dio cuenta, pesa 20 megas. Y esto no va a ser más que aumentar, se lo puedo asegurar. Al final, ya cuando tengamos todo el cuerpo listo, dispuesto, nuestro cuerpo que estamos esculpeando, pues, no es nuestro propio. Le voy a mostrar algunas técnicas para minimizar la cantidad, el peso que va a tener este archivo. Pero igual, va a ser un archivo pesado, ni lo dudo, porque esa, digamos, de cierta forma, esa es la desventaja del esculpido, que son archivos pesaditos, pesadotes, vamos, que da gusto, ¿no? Que si fueran en Libra serían archivos gorditos, bien gorditos y hermosos. Así que, pues nada, simplemente para que se haga a la idea de que realmente esto va a ir aumentando cada vez más, cada vez más. El último archivo que yo hice de un proyecto, de mi proyecto de Joom, El Olvidado, un personaje nuevo que va a salir en este nuevo capítulo, que ya espero poder lanzar lo más tarde, dentro de dos semanas. Me he tardado mucho más de lo que yo hubiese querido y creído. Voy a hacer esto un poco más suave, vea. Le decía, pues, espero ya irle dando los últimos toques al capítulo número dos, que en realidad es el capítulo número uno, porque el primero es el capítulo cero. Y le decía, va a salir un nuevo personaje, y ese archivito de ese personaje, solo el archivo del personaje, pesa sin esas técnicas que yo le comento, que le voy a enseñar ya al final de esta serie. Sin esas técnicas pesa 113 megas, una cantidad, pero obscena de megas, para un archivo de un solo personaje, pero no tiene fondos, nada, nada. Bien, ahí estamos, eso es lo que yo quiero hacer ahorita. Así que, bueno, lo siguiente, para terminar ya el rostro, lo último que vamos a hacer del rostro son los ojos, porque no van a ir pegados a este objeto, a este mesh, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar la brocha de aplanar, este flatten. En realidad es, tiene dos nombres, como la gran mayoría, vea. Flatten Contrast. Ya. Nos interesa, por supuesto, la parte de aplanar, porque la gran mayoría de nosotros, nuestros labios, ups, ¿qué hice, qué hice? Me fui a donde no era, le decía, nuestros labios son planos en la parte del frente, ¿no? Así. Y también el labio de abajo es, digamos, un poco plano, siempre en la parte, sobre todo en la parte que está más pegada o más cercana a los dientes, es un poco más planita, ¿no? Vea, esto podríamos hacerlo todavía más detallado, porque si usted se da cuenta, en nuestra boca, pues tenemos un montón de, como de arruguitas, ¿no? Vamos a hacer esto más pequeño, tal vez. Ahí. Y entonces, pues, esas arruguitas las podemos hacer aquí. Vea, vamos a hacernos para atrás. Ahora, claro está, esto incrementa el conteo. Puede ir incrementando el conteo de caras. En realidad, ¿sabe qué no? No, es al revés. Va disminuyendo el conteo de caras, pero también es un riesgo. Así que, pues, hay que tener cuidado, vamos. Tampoco hay que emocionarnos demasiado. Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Voy a quitar la simetría. Porque no son, esas arruguitas no son exactamente las mismas, ¿no? Esos pliegues que tenemos en nuestros labios, no son iguales. Entonces, en ambos lados. Vea, ahí vamos haciendo los pliegues. Y una vez tengamos esto, que en realidad ya prácticamente está, vamos a hacer los ojos. Ahora, con los ojos, no hay mucho que esculpir en los ojos, a menos que quisiésemos que los ojos fuesen así como que anatómicamente exactos. No hay mucho que esculpir en los ojos. Miren cómo va la diferencia. Vea, ya, ya se le mira la patita, ¿no le parece? Ya los labios, ya semejan labios de verdad. Le decía, los ojos no los vamos a hacer anatómicamente exactos porque, pues vamos, porque sería como que ya demasiado, ¿no? Hacele otra patita de gallo aquí y otra aquí. Y ahora sí, vamos a hacer la simetría. Vamos a dejar la simetría. Nos vamos a salir del modo esculpido momentáneamente. Vamos a ir al modo de objeto. Y otra cosa que me gusta hacer es ponerle, pues, nombre. Vamos a poner cabeza. Por demás descriptivo, digo, pues de eso se trata, ¿no? Y vamos a añadir una esfera. Una esfera UV. Ahí. Entonces, vamos uno y vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Nos aseguramos de que el cursor está al centro. Sé que el mío lo está, así que, pero por si acaso, Shift C para asegurarnos de que está al centro. Vamos a hacer esto hacia arriba. Ahí. Vamos a añadir un modificador de espejo con Mirror. Y ahí. Vamos a ir ahora al modo de edición. Contact. Vamos a hacer S. Vamos a escalar. Vamos a separar. Ahí van los dos objetos, vea. Vamos a acercarnos ahora. Vamos a hacer hacia abajo. Ahora sobre el eje Y. Vea. Esos son, van a ser los ojos. No, no son todavía, ¿no? Obviamente. RX, 90 grados sobre el eje X, para que, digamos, esta parte del centro vea al frente. Esta parte de acá, esto de acá, va a ser la pupila. O, bueno, el iris, luego la pupila y luego, pues, la parte blanca del ojo. Entonces, ¿por qué metemos en este momento los ojos? Porque, acordémonos de algo importante, vamos a seguir esculpiendo, inmediatamente después alrededor de los ojos. Porque si no, los ojos nos van a quedar como que un poco extraños. Vea. Esta parte vacía de aquí no puede ir. Y si queremos evitar eso, pues, lo que vamos a hacer es esto. Pero entonces se nos ven muy saltones. Entonces, para evitar eso, luego vamos a tener que subir un poquito estos párpados, etcétera, etcétera. Así que no crea que el trabajo no está terminado. No, no. ¿Qué va a ser? Para nada. Ahora, vamos a hacer A para deseleccionarlo todo. Vamos a venir acá para no ver los vértices de atrás de la bola, de la esfera. Y vamos a hacer ahí. Vamos a dar un clic. Ups. Insisto yo en eso. Y ahora, vamos a hacer más. Control más. ¿Para qué? Para seleccionar los vértices que están pegaditos o adyacentes, más bien, al inicial. Ahora, vamos a hacer G, Y, punto cero dos. Quizás mucho. G, Y, punto cero uno. Bueno, ahí, ahí estamos. Vea, vea. Le voy a repetir. Lo que está en este momento seleccionado va a ser el iris, luego la pupila y finalmente, pues, la parte blanca del ojo. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues, bueno, fácil. Venga. Vamos a materiales. Obviamente, le vamos a hacer primero material. Y, pues, como toda buena, todo buen iris va a ser negrito. No lo hagamos totalmente negro, por favor. En la naturaleza difícilmente existe lo 100% negro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer, seleccionamos y le damos Assign. Aunque aquí lo hemos, se lo hemos dado a todo, vea. ¿Sí? Porque después vamos a ir haciendo la división. ¿Sí? Bien. Ya tenemos, solo cambiemos, le parece, el nombre. Iris. Vamos a hacer un nuevo material. Vamos a hacer New. Vamos a darle un cafecito. Si ustedes, ojos verdes o azules o grises, bien por usted. Pero la gran mayoría de nosotros no. Así que para hacerlo un poco más certero, vamos a hacer ahí. Y vamos a seleccionar, ups, esta parte de acá. Ahí. Control. Ah, perdón. Alt, Shift. Y el botón derecho. Para seleccionar, ya seleccionamos este material y le damos Assign. Es decir, asignar. Aquí le vamos a poner, por supuesto, pupila. Y ahora, ahora vamos a seleccionar la parte central una vez más. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer la selección inversa. Control y. Para seleccionar todo lo demás que no habíamos seleccionado. Y vamos a hacer ahí, nuevo, Asignar. Porque es la parte blanca del ojo. Que en este momento se me escapa el nombre blanco del ojo. Porque se me escapa el nombre. Y ahí está. Ahí tenemos nuestro ojo. Vea. Uy. No me había percatado de eso. Esta parte de acá también debería de tener blanco. Pero se mira como que siniestro, ¿cierto? Vea que ahorita más bien se mira visco, no siniestro. Vamos a ir ahora a seleccionarlo todo. Y vamos a hacer RX. Y vamos a bajar un poquito esto. Vea. Un poquito mejor. Podemos hacer incluso RZ. Y hacerlo un poquito hacia afuera. Para que se mire menos visco todavía. Pero ahora ya se mira con estrabismo. Así que no. Dejémoslo ahí. ¿Le parece? Vea que si no se mira rarosito. Hay que admitirlo, ¿no? Se mira rarosillo. Y ahí. Ahí tenemos los ojos. Por supuesto vamos a hacer un Smooth. Ahora, ¿cómo hacer para que reflejen? Eso lo vemos más adelante. Porque en este momento solo nos interesa tener la forma del ojo ahí. Es un truco un poco barato, pero vamos, funciona. Vamos a ir al modo esculpido una vez más. Vamos, lo sólido le parece. Porque no me gusta tener color. Y vamos a seleccionar a este muchacho. Scope Mode. Ahora sí. Ahí estamos. Ahora, para ir finalizando el video del día de hoy, vamos a terminar de perfilar los ojos. Y mayormente lo vamos a hacer con la brocha de agarrado. Con el Grab. Vamos a hacer F. No, G no. F. F. Y vamos a empezar a subir un poquito. Procuremos subirlo todo porque pues que de lo contrario se va a ver un poco raro. Vamos a ir de una sola vez sacando, digamos, la piel esta que tenemos acá. Vean. 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 Y vamos a ir subiendo esta otra parte de acá. Ahí. Subimos. 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 Y seguimos subiendo lo más que se pueda. Repito, de lo que se trata es de ir efectivamente cubriendo, digamos, el ojo. A dejarlo pues prácticamente como nosotros queremos que esté. Porque aquí no hay una fórmula exacta. Pues cada quien sabrá el tipo de ojo, la forma que le quiere dar al ojo de su personaje. Así que, pues nada, no, repito, no hay una fórmula exacta como para decir, no, yo, la forma única de hacer un ojo es tal, lo cual, pues no, 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 no se puede en realidad porque pues que cada ser humano es distinto, ¿no? Somos distintos unos de otros. Ahora, vamos a seguir con esto, ¿no crea usted que solo era con el G? Ah, ah, no señor, no señor, vamos a ir agregando geometría aquí arriba, más bien ahí abajo, yo lo estoy viendo desde arriba, para ir tapando, ¿no? Para ir tapando el ojo, para irlo cubriendo y que no se vea tan, tan deforme, vamos, porque está como que demasiado ojón. Ojoña y tanto que asusta. Para evitar que los niños tengan pesadillas, vamos a darle un poco más de realismo. Y eso se logra, pues, haciendo esto que estamos haciendo en este momento. Agregando un poquito de geometría aquí, un poquito de geometría allá. Vea, ahora sí ya va asemejándose más a un párpado. Esta parte de acá, esta de acá, la podemos eliminar, así que control y vamos a ir subiendo, subiendo. Porque no puede ser que nuestro párpado vaya a cubrir nuestra pupila y nuestro iris. Porque entonces ya tendríamos un defecto de vista que ni mi escopinto. Era un anuncio de aquí, de mi país, El Salvador, hace muchos años. Así que, perdón por la clase de alienación, de transculturización que le estoy dando. No es mi intención, pero por si usted no me ha entendido esa referencia de mi escopinto, pues, vamos. Que por eso era. Vamos a hacer acá esta parte. Este, ¿sabes que los gringos le dicen the dog eye? Porque para ellos tiene la forma de un pato. Así que, pues eso. Da tu curioso del día. Bien, vamos a hacer para atrás. Y vea, shift Z, para que lo vea. Mira, bravo, enojado, enojado. Ya nos mira triste. De triste este no tiene nada. Da la impresión de que nos va a agarrar agarrotazos en un momento cualquiera. Vamos a ir subiendo de nuevo esta parte de acá. Porque de ahí se mira como que demasiado ojón. Vamos a hacer de nuevo con clay strips. Lo que yo le decía anteriormente, esto es de ir perfilando poco a poco. No es, pues vamos, una labor de hacerlo como que ya estoy aburrido. Vamos, no. Para esto hay que tener mucha paciencia. Mucho amor al arte, vamos. Yo creo que no hay otra forma de describirlo. Más que como eso, ¿no? Como la parte del amor al arte que uno le puede tener. Sigue viéndose un poco enojadillo. Es que también me da a mí. Ahí para atrás. Vamos a ver. Tengo cámara yo acá. No me recuerdo. No lo recuerdo, de verdad. Creo que está aquí, pero no estoy del todo seguro. No, este es el esqueleto que agregamos solo para referencia posterior. Déjenme ver si la tengo escondida. La cámara, alt, ups. Alt, h. Sí, está escondida. Yo lo sabía. Vamos a hacer un quick render en estos momentos. Damas y caballeros, solo déjenme ver. Esto está en sampling. Podemos dejarlo en 50. Y vamos a ver. Está con GPU. Sí. Y vamos a ponerle Denoising. Para que sea realmente rápido. Vea. Vea cómo cambia la cosa. Miren nomás. Ok. Vamos a ver. Vamos a ponerlo al frente. Vamos a cambiar de posición la cámara, por supuesto. Alt, control, alt, cero. Para traer la cámara exactamente al lugar en donde estaba simplemente nuestro... A la vista que teníamos, digamos. Y vamos a hacer F12. Ahí está. Vea. Ahí ya no se mira tan bravo. Lo otro se mira bravo por... Me imagino yo que por la perspectiva. Solo déjenme ver. Sí. Porque si hacemos Shift Z, el problema es que... Ahí está. Había que refrescarlo de alguna forma. Y yo no lo había hecho. Nos falta, obviamente, vea, cambiarle el material a los labios, pero eso ya lo hacemos en el próximo video. De momento nos quedamos acá, damas y caballeros. Le dejo el quick render en la pantalla solo para que vea. Ya parece un ser humano de verdad. Bueno, su cabeza, por lo menos. Su cabeza y su cuello. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mal no se mira. No me diga que no. Bueno, damas y caballeros, nos quedamos acá. Espero que nos podamos ver la próxima semana. Oiga, mis más sinceras disculpas. Este miércoles no... No publiqué video a media semana. No publiqué el Consejo Rápido. No tengo una excusa. Realmente ha sido una semana un tanto loca y pesada. Así que... Pero esta semana sí, prometo. El miércoles voy a publicar un Consejo Rápido. Solo para que vea. Vea la cantidad de vértices que tenemos en este momento. 181,260. Y caras tenemos 362,512. Triángulos. 362,516. ¡Tarán! Esto es enorme. Enorme. Pero vea. Vale la pena. ¿No le parece? Si usted es la primera vez que viene por acá. Sea bienvenido. Sea bienvenida. Mi más fraternal abrazo. Espero que se quede. Que le guste. Y que se quede para siempre. Vamos. Para siempre que yo pueda estar poniendo videos por acá. Si le ha gustado el video. Si le ha servido. Pues denle like. Compártalo. Suscribase. Esto es totalmente gratis. Y también le recuerdo. Si quiere el archivo.blend. De cómo llevamos nuestro rostro. Bueno. Y el resto del cuerpo. Hasta este momento. Váyase a mi blog. Diseño Libre. Esto es a Guatemala2.blogspot.com. Para que encuentre el link de descarga ahí. De esto que hemos hecho el día de hoy. También si me quiere seguir en las redes sociales. Pues las direcciones están en la descripción de este video. Aquí abajito. Y en el post en el blog. Y finalmente. Pues si se quiere convertir en mi benefactor. Lo voy a amar para toda la existencia. Y no tiene más que irse a mi cuenta de Patreon. La dirección también. Aquí abajo. Y allá en el blog. Y al final de este video. Nos vemos la próxima semana. Damas y caballeros. Entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre. Y al final de este video.